Música Venucida por las ventanas que no pueden Y así son las lecciones que hemos de aprender Y así son las llegadas cuando hay escaparse De un fin que yo he cambiado para mí ¿Acaso no es lo que todos crean? Y así son las lecciones que hemos de aprender Y así son las llegadas cuando hay escaparse Me dan una fría y solo En el fin del tiempo espero Me dan una fría y solo En el fin del tiempo esperar Música Y así son las lecciones que hemos de aprender Y así son las lecciones que hemos de aprender Y así son las llegadas cuando hay escaparse Y así son las llegadas cuando hay escaparse Y así son las lecciones que hemos de aprender el tiempo a esperar. Me da una fría y solo En el fin del tiempo esperar Media luna fría y sola En el fin del tiempo esperar Media luna fría y sola Media luna fría y sola